Buenas noches. Yo creo que a lo largo del último mes hemos escuchado bastantes noticias de Kemun, Kekekin, Keli, Kepak, un poco de apellidos extraños que hemos escuchado con frecuencia y también del papel que ha cumplido Estados Unidos para que haya un acercamiento de las Coreas. Pero digamos que antes de darles un poco de detalle voy a darles un poco de contexto. Entonces ahí están las banderas de... esta es la bandera de Norcorea y esta es la bandera de Corea del Sur. Entonces que es... por favor a la siguiente... Bueno, un poco de contexto. Cuando se habla inicialmente de Corea hay dos ideas que saltan principalmente. Una, Gangnam Style, que fue de los videos más escuchados en todo el mundo. Digamos que de las cosas que ha hecho más... ha hecho más famosa a Corea del Sur especialmente. Otra cosa que la cultura popular ha hecho conocido más a Corea del Sur ha sido los famosos doramas, dramas coreanos, el pop coreano que no sé si alguien acá le guste o haya visto algún drama coreano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? Levanten la mano. Bueno. ¿Pop coreano? ¿No? No mentiras, ¿no? Eh, bueno. Vamos por dar un poco de contexto. Los coreanos, o sea, las dos chicas que me dijeron que les gustaban las novelas coreanas y toda esta cultura coreana, los coreanos promedio no son como se ven en las novelas, ahí les cuente también la frustración que yo tuve cuando llegué. Bueno, entonces es un poco de contexto. Es un país muy avanzado, muy organizado, pero su situación histórica con el norte ha sido tensa, a pesar de que son países subetnias, las familias, muchas familias se separaron a partir de la guerra y la incomodidad política debido a la parte hostil del gobierno de Kim Jong-un, que es el gordito, que se viste de una forma peculiar, el líder de Corea del Norte. Entonces, por favor, vamos ya a la siguiente diapositiva. Listo, entonces un poco de contexto. Ahí en la diapositiva ven el mapa de la península coreana, entonces está Corea del Norte y su capital, que es Pyongyang, es la capital de Corea del Norte y este es muy famoso, se llama el paralelo 38, es donde está la, digamos, donde inicia la zona desmilitarizada de Corea del Sur, acá está la capital de Corea del Sur, si ven es muy cercano a la frontera con Corea del Norte. Una de las ideas generales sobre Corea del Sur y Corea del Norte, o por lo menos el presidente Clinton, cuando se refería al régimen norcoreano, describía la zona fronteriza como la zona más tensa del mundo. Si eventualmente ustedes tienen el chance de ir a Corea, yo fui a la zona desmilitarizada y es más como un lugar turista. O sea, lo que han hecho los subcoreanos en esa zona desmilitarizada, hay como un municipio y ahí es donde están los, ¿cómo decirlo?, como los outlets fuera de la ciudad de Seúl y hay un monumento donde uno encuentra la historia de cómo intentaron los norcoreanos hacer los túneles para invadir el sur. Es bastante curioso porque lo que han hecho los surcoreanos en particular es lucrarse de un turismo de la guerra. A mí me causó bastante curiosidad visitar la zona desmilitarizada porque le venden chocolate que compró en la zona desmilitarizada, venden vino de esa zona desmilitarizada y el vino que se vende allá es una planta que se llama ginseng, ginseng, lo consumen mucho los coreanos porque tiene grandes beneficios a la salud y todo lo que uno compra allá dice DMZ, que son las iniciales en inglés y un montón de turistas van a visitar con frecuencia, entonces no es tan tensa ese segmento de la frontera con Corea del Sur. Algo que digamos ha contribuido a la tensión entre las dos Coreas, si ustedes ven Corea del Sur es mucho más pequeño que Corea del Norte. Corea del Sur es más o menos la mitad de Colombia, yo creo que un poco más pequeña, pero su desarrollo económico es completamente más avanzado, está entre las 15 economías más grandes del mundo, a pesar de ser un país mucho más pequeño que nosotros y tener escasez en recursos naturales. Bueno, hay algo, o por lo menos para entender de dónde viene este conflicto entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, hay que irse un poco a la historia y recordar lo que pasaba en el contexto de la Tierra Fría, quiénes eran los actores principales. Y suelo mencionar, o por lo menos el mundo se encontraba en una división ideológica, capitalismo, comunismo, socialismo, y algo que también quiero que quede claro para entender este proceso es que por mucho tiempo los japoneses, entre 1910 y 1945 la península coreana tenía influencia imperial japonesa. Fue después que los japoneses fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, que se dividía el mundo en estas dos grandes potencias, y donde se vería la influencia soviética principalmente fue en Corea del Norte. En Corea del Sur, sabemos que la península se dividió, los Estados Unidos lograron influenciar la parte sur, y es lo que conocemos de alguna manera por las películas, lo que ha hecho más famosa la península coreana. El régimen norcoreano tiene una particularidad, el primer presidente, después de que se dividieron las dos Coreas, los coreanos tienen, todos se llaman Kim, entonces el primero era Kim Sung-hee, era el abuelito del actual presidente o dirigente norcoreano, después era Kim Jong-sun, el papá, y ahorita el que está gobernando es Kim Jong-un. Algo que tienen los coreanos es que siempre se llaman por el apellido, entonces Park, Kim, Lee, o lo que ocurre, o el presidente ahorita norcoreano, es apellido Moon, que fue el que hace menos de un mes encontró con Kim Jong-un en la frontera con Corea, en la zona desmilitarizada. Diferencias. El régimen norcoreano es absolutamente, le dicen el reino ermitaño, o sea, no sale, no entra. Si los coreanos del norte están aburridos de su sistema de gobierno, lo que suelen hacer es tratar de escapar a China o escapar a Rusia. El problema de los refugiados norcoreanos es bien complejo, porque si los chinos o los rusos llegan a descubrirlos, lo que hacen esos gobiernos o los militares de esos países es devolverlos a su país de origen, a Norcorea, y tienen dos castigos. Uno, lo envían a trabajos forzosos, o si no están muy de buenas, pena de muerte. Usualmente, en gran parte los envían a zonas de trabajos forzosos. Entonces, ahí ven la pregunta, ¿qué tan probable es una reunificación en la península coreana? Es bastante complicado. La sociedad joven norcoreana y surcoreana, sobre todo la surcoreana, no le interesa un proceso de reunificación, y es más por temas económicos. Ese sector mayor de 50 años, ese discurso no es exitoso, muchas veces de esa generación mayor sueña con la reunificación. Entonces, es bastante simbólico, porque es la primera vez que un líder de Surcorea pasa la frontera, se encuentra mano a mano con este régimen que es relativamente hostil. Entonces, las noticias usualmente que salen de Corea del Sur es que están haciendo ejercicios, pruebas nucleares, están apuntando a Seúl, o están apuntando a Japón, haciendo provocaciones al gobierno norteamericano, y algo que pude percibir en mi estadía ya es que los coreanos del sur son inmunes a ese tipo de amenazas. Las fechas de la guerra de Corea fue entre 1950 a 1953, el país quedó completamente desbastado, sus industrias básicas les tocó completamente rehacerlas para desarrollar su economía. Técnicamente, lo que hizo el gobierno norteamericano, porque ellos enviaron, estaban apoyando las fuerzas surcoreanas para combatir al ejército norcoreano, envían un general que es de apellido Douglas MacArthur, y fue el que de alguna manera gestionó y posibilitó que se diera este armisticio. Un armisticio es detener el fuego, el cese de hostilidades, pero no se llega a un acuerdo de paz preciso. Entonces, esa es la situación entre las dos Coreas, es un armisticio, es un cese de hostilidades por más de 50 años. Y lo que pasó hace un mes fue como un acercamiento, yo diría exitoso, porque el régimen norcoreano es bastante hostil y es poderoso por tener armas nucleares. Entonces, digamos que ahorita en los últimos eventos, la participación de Corea del Norte y Corea del Sur en los olímpicos de invierno, fue un acto netamente simbólico, también para los coreanos del sur, pero la percepción en la gran mayoría de los coreanos es, o por lo menos los coreanos jóvenes de 35 para abajo, tienen una actitud negativa hacia una potencial reunificación con Corea del Norte. Las personas que sí tienen una idea nostálgica de reunificarse son las personas ya grandes, por lo menos 50 años hacia arriba, a las señoras y los señores de Corea del Sur sí les interesa más la reunificación. La sociedad joven norcoreana y surcoreana, sobre todo la subcoreana, no les interesa un proceso de reunificación y es más por temas económicos. Yo les voy a hablar, en esta ocasión, sobre la política de intervención de Estados Unidos por América Latina desde sus orígenes y sus pilares fundamentales. El segundo es la geopolítica, donde la geopolítica, que es una subdisciplina de la geografía política, se utiliza para proyectar a un país a nivel político, militar, económico, y se analizan las fortalezas y las debilidades de este país para generar dominación. La geopolítica es el proceso de hegemonía y dominación geopolítica, es algo que se construye, que no está todo dicho y constantemente los analistas están analizando a nivel internacional cuáles son las debilidades y las posibles amenazas para ese mundo y cómo se pueden combatir. Y la tercera de ellas es la guerra. ¿Por qué la guerra? La guerra ha sido un instrumento por antonomas y utilizado por Estados Unidos para su dominación. Ha aprendido, ha aprendido errores que ha cometido a través de la guerra, como por ejemplo en Vietnam. Pilares teóricos fundamentales en la política de intervención de Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a lo que es la política de intervención de Estados Unidos como tal, tiene dos pilares históricos fundamentales que se siguen utilizando y que yo me atrevería a decir que en este momento en el gobierno de México sí que defiende. Una de la doctrina Monroe que habla sobre que América Latina es defendida por Estados Unidos y que América Latina es un espacio dedicado o destinado al gobierno y a la guía de Estados Unidos y el segundo de ellos es el destino manifiesto. Los dos son del siglo XIX y el destino manifiesto desde los padres fundadores de esas primeras trece colonias con independencia de Estados Unidos dicen que Estados Unidos es una nación que está destinada a guiar y a gobernar y que no hay fronteras, no existen fronteras. Con tal de salvaguardar la seguridad mundial, pues Estados Unidos digamos que se excusa en ese destino manifiesto para hacer intervenciones de todos. dictálico, no existen en el otro. Eso es en el siglo XIX. Con la guerra entre Estados Unidos y España digamos que se genera un desequilibrio, Inglaterra pierde la hegemonía comercial, Estados Unidos gana esa hegemonía a nivel internacional y ya en el siglo XX con Roosevelt Estados Unidos pues empieza a mirar más hacia América Latina sobre el territorio que según ellos creen por destino manifiesto deben conquistar y tienen derecho a gobernar y a guiar. Una de las primeras intervenciones en América Latina y con Roosevelt y bueno digamos que las primeras dos décadas del siglo XX de Estados Unidos aplica hacia América Latina una política de castigo y de garrote hacia los países que como México como una revolución pues intentan salirse de los intereses de dominación estadounidense. Se dan cuenta que esa política de garrote no les está funcionando y intentan hacer algo que se llama luego en las siguientes dos décadas más o menos desde 1933 la política de buena vecindad donde intentan suavizar las relaciones políticas con los países latinoamericanos pero con la segunda guerra mundial pues Estados Unidos siempre ha utilizado la guerra después de sus crisis económicas como un instrumento industrial para recuperar su economía entonces la guerra la industria armamentista es fundamental para mantener el estilo de vida estadounidense y con la segunda guerra mundial Estados Unidos sale victorioso de la segunda guerra mundial económicamente pues se da cuenta que es muy rentable la guerra entonces ellos deciden no continuar con esa política de buena vecindad se fortalecen militarmente después de la segunda guerra mundial instauran bases militares militares por el planeta hacen tratados internacionales de cooperación militar la OTAN en América Latina y se meten pues en la bipolaridad en esa guerra fría con la Unión Soviética y en esa carrera armamentística donde se dice que no hubo guerra si hubo guerra lo que pasa es que ellos vivieron la guerra claro por la amenaza nuclear ellos viven la guerra de otra forma y la practican de otra forma como interviniendo en los pequeños conflictos en países como Corea en Vietnam en Afganistán y es en Vietnam donde aplican por primera vez lo que se puede decir que es como el inicio de una política de una guerra de baja intensidad ellos clasifican las guerras guerras totales entre Estados y ya las guerras que son internas de países como Vietnam ellos empiezan a competir militarmente ideológicamente con la Unión Soviética y en Vietnam se meten en una guerra pues terminan perdiendo ya lo sabemos históricamente pero digamos que pierden terreno militar en esa guerra pero obviamente aprenden y aprenden mucho para América Latina porque en el momento en el que ya se terminaba la guerra de Vietnam en 1979 después que se terminó la guerra de Vietnam ocurre bueno ya en Cuba en el 59 se había dado la revolución cubana Estados Unidos se me ocurrió para ir Cuba en Bahía Cochino sin fracasar entre el gobierno y en el 79 se da la revolución sandinista en Nicaragua Estados Unidos había aprendido algo muy importante que no es no no es suficiente la ayuda militar y la intervención militar para controlar un conflicto en un país y pues vayamos a imponer sus intereses y se dan cuenta que con programas de ayuda económica lo pueden alternar y eso es la guerra de baja intensidad los sandinistas la revolución inmediatamente pues eso se convierte como en un aniento y en un aliciente para los movimientos revolucionarios que se venían gestando en Centroamérica y en Salvador y en Salvador pues había bueno me voy a trasladar a Salvador nos quedamos en Nicaragua en 1979 ¿cierto? Estados Unidos se da cuenta que pues la Unión Soviética está invadiendo su territorio y es una amenaza para su territorio que por doctrina monroco y por destino manifiesto está destinada a gobernar y a guiar miran nuevamente hacia Latinoamérica idean esa política de guerra de baja intensidad ¿cierto? donde combinan ayuda militar con ayuda económica ayuda económica para obviamente para los gobiernos y las élites anquilosadas en un capitalismo atrasado impuesto en países con un sistema agrario casi que semifeutal entonces esa idea económica se convierte pues en programas que buscan inmiscuir a la población civil en ese conflicto aún más y en salvador 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 es un país en algo parecido a colombia pues digamos que el primer producto de exportación que se mantuvo durante mucho tiempo que mantuvo la economía de ese país durante el siglo 19 y parte del siglo fue el café pero salvador la violación de derechos humanos en este país ha sido demasiado grande en 1932 hubo una insurrección indígena y campesina uno de los líderes fue el faraón de Martí en honor a él pues segundo de 3.20 y esa insurrección campesina fue liderada también por el partido comunista que había llegado allá a El Salvador fue aplastada a la insurrección campesina en tres días no hay cifras en este momento claras acerca de cuántos muertos hablan de 9000 de 16000 de 32000 fue una masacre y es la primera vez que Estados Unidos interviene con su infantería pues colaborando para aplastar esa insurrección desde 1932 hasta 1979 absolutamente todos los gobiernos en El Salvador fueron de corte militar impuestos supuestamente por elecciones pero todos fueron fraude el último fraude electoral fue en 1979 y ya se venía cocinando el quiebre de la sociedad salvadoreña que fue la insurrección desde el 70 se fueron formando pues digamos que se venían formando dentro del movimiento social y popular movimientos políticos que fueron brutalmente reprimidos masacres y las masacres en El Salvador pues no quisiera hacer una comparación tan triste las masacres en Colombia nosotros estamos acostumbrados a escuchar masacres en Colombia en la década del 90 de 100 campesinos como en la Gavarra de 366 campesinos el aro las masacres en El Salvador hubo masacres de 2.000 campesinos 3.000 campesinos 800 campesinos la sociedad salvadoreña se fracturó de tal forma que muchos luchadores populares no tuvieron otra alternativa o sea lucharon por una democracia hasta el punto en el que ya la única opción de seguir luchando por un cambio era irse al movimiento social armado y desde el 70 se fundaron varios grupos armados como las fuerzas populares de liberación el ejército revolucionario del pueblo las fuerzas de resistencia nacional el partido revolucionario de los trabajadores centroamericanos que estudiaron en confrontación armada contra el régimen contra el internacional estadounidense y que en 1980 ya pues después del triunfo de la revolución salinista en Nicaragua por presiones también del gobierno cubano decidieron unificarse en el 80 en lo que se conoció como el FNNN la guerra el FNNN empezó se inauguró con la ofensiva final en 1981 ellos intentan tomarse la capital San Salvador no tuvieron gran éxito estuvieron en guerra durante 12 años y durante esos 12 años el nivel de intervención de Estados Unidos fue demasiado mucho más alto que el que se ha se inauguró con el plan Colombia ayuda militar durante ese periodo de guerra de baja intensidad en El Salvador la intervención de la Marina y los marines estadounidenses fue directa en Colombia hay una diferencia porque ellos lo que hacen es enviar asesores para entrenar el ejército en El Salvador no ellos entraron a combatir directamente instalar bases en ese territorio y la guerra en El Salvador pues en un país tan pequeño que es en el casito de Centroamérica pues alcanzó a llegar hasta la capital hubo varios intentos de solución política digamos que el FMLN nació pensándose esa solución política como una victoria del conflicto y esa en teoría de que para Estados Unidos después de que aprendió en Vietnam que no se puede acabar militarmente con un movimiento guerrichero y de exterminar la guerra de Jesús que es tan normal y militar que es tan difícil aprendieron que la ayuda económica la presión de la población exterminar o sea la guerra de baja intensidad en la guerra de baja intensidad la población civil es contada también como enemigo entonces esos programas de ayuda militar y de ayuda económica lo que buscan es que el campesino que el poblador que el luchador popular se vea ahogado presionado para recibir esa ayuda económica proyectos de integración económica inversión social se vea ahogado para recibirla y colabore con ese intervencionismo y con esa acción bélica para acabar con el enemigo insurgente o definitivamente está del otro bando de hermanos insurgente que es asesinado por el cabrón militar porque es contada con un enemigo entonces eso sumado a las presiones políticas internacionales hizo que el FMLN tuviera periodos hasta el 83 tuvo un periodo de fortalecimiento militar entre 1983 y 1986 el FMLN cumplió de estancamiento después del 86 se fortalece no militarmente y ellos hacen en 1989 una ofensiva que se llamaron ofensiva hasta el top en la capital o sea imagínense ustedes una ofensiva militar sobre Bogotá que sea capaz de tomarse por ejemplo las localidades de Osa Udme Ciudad Bolívar Kennedy siempre con la población civil apoyando militarmente tomando las armas apoyando la guerrilla porque ya la sociedad salvadoreña no abortaba más represión hay teorías que dicen que la guerra en El Salvador fue presionada y fue alimentada por Estados Unidos porque ya a Estados Unidos no les servía no les funcionaba desde el 32 hasta el 79 tantos gobiernos de corte militar y era tan grave la violación a los derechos humanos que lo que hicieron fue alimentar la guerra para que se fracturara la sociedad salvadoreña y así poder dar paso a la implantación de un modelo democrático a través de la negociación del proceso de paz para implantar definitivamente el neoliberalismo porque los gobiernos militares pues estaban demasiado retrógrados han filozado sin el otro del medio 17 minutos después de que se da esa ofensiva hasta el tope se demuestra que están en tablas pues los ejércitos el FMLN que es un ejército en capacidad de enfrentarse en la capital de San Salvador al ejército salvadoreño con toda la ayuda militar estadounidense se sientan a negociar hacen unos acuerdos que pues no en realidad lo que negocian es la reforma a la estructura de la fuerza armada salvadoreña hay una que otra reforma social los acuerdos en El Salvador se puede decir que la implementación fueron exitosas porque se cumplió la reforma de la estructura de la fuerza armada y se repartieron tierras a los campesinos y pues a los guerrilleros desmovilizados pero pues les repartieron tierras y les dieron un machete y en este momento la crisis social que vive El Salvador junto al tema de las pandillas de las Islas Maras pues les obedece a esa forma en que se hizo ese cuerpo de paz si nosotros lo comparamos en este momento con Colombia pues bueno Colombia en Colombia la historia sigue diferente tuvimos unas guerrillas desde 1964 ELN FARC EPL y bueno un montón de guerrillas pequeñas urbanas la intervención en Colombia ha sido de otro corte y de otro tipo obviamente se acaba la guerra fría ya con los ataques de las torres gemeladas y el fin bueno primero fin de la guerra fría luego el ataque de las torres gemelas todo esto se hace y lo que hace Estados Unidos es cambiar su política de intervención entonces ya cuando hay un fin de la guerra fría ya no existe el poliño y la unión soviética ellos se consolidan como la primera potencia mundial en capacidad de la unidad ideológica económica política y militarmente a nivel mundial y eso es lo que se dirán ahora y lo que están placaplicando en este momento y en el siglo XXI es algo que se llama la política de dominación de aspecto completo lo que hicieron fue diseñar una forma de dominar tienen unos mecanismos de dominación dividieron el globo en tres partes fundamentales los países que son aliados los que representan pueden dejar de ser una amenaza y los que definitivamente son una amenaza para ellos como Afganistán y Afganistán y tienen mecanismos de control ellos en este momento con esa dominación de aspecto completo están pensando no solo en aplastar y dominar sus amenazas latentes a su hegemonía sino también las posibles amenazas entonces en esos términos lo que hacen es controlar tierra, mar, aire y satelitalmente el planeta Colombia y Colombia como están en este momento yo creo que lo que he podido analizar después del Plan Colombia que la empresa política dominación de aspecto completo guerra contra las drogas guerra contra el insulito gente se hizo un proceso de paz en el cual siendo considerada la guerrilla de las FARC la más fuerte en Latinoamérica la más tierna pues en realidad el tanto y con ese acuerdo de paz lo que hicieron fue asegurar o sea en El Salvador aseguraron la implantación del modelo neoliberal y en este momento la teoría es que ya el modelo neoliberal está seguro y la nueva forma de salvaguardar el capitalismo es a través del neofascismo y lo que estamos viviendo nosotros aquí es eso entonces nuevamente utilizarlo en un proceso de paz para dar como una victoria maquillada sobre la disurgencia y sobre la lucha popular en el país y nosotros pues ya ni siquiera tenemos el neoliberalismo como amenaza se enamorado desde el nuevo fascismo como forma política militar económica y conservar pues el nuevo producción capitalista bueno yo tengo una vez distinta yo creo que el poder de Estados Unidos está en decadencia tiene unos competidores globales que son básicamente China en lo geoconómico y Rusia en lo geopolítico militar y pues digamos que sobre eso voy a estar un poco mi estudio lo primero que voy a hacer es darles una gramática de lo que es la geopolítica como un poco esquema de estudio la geopolítica es como lo decía la compañera digamos una una raicita que le sale al tema de la geografía política y digamos que tiene muy mala fama en los años 30 porque digamos lo que ha originado las teorías del espacio vital y al tema de la expansión de los territorios en Europa Central y Europa del Norte es precisamente las teorías geopolíticas básicamente de Ratzel y Haushong ¿vale? digamos que esa es la mala fama que tiene la geopolítica y de pronto en las universidades por eso es que vemos más relaciones internacionales que geopolítica ¿vale? eso es un poco digamos que el esquema de análisis que tiene la geopolítica es básicamente un esquema de análisis estructural que digamos basa su análisis en temas en la clave de la soberanía nacional una soberanía que es absoluta vamos a ver que eso ha tenido unos avances y digamos la geopolítica y la seguridad también se ha dado cuenta que los estados no son digamos monolíticos que hay tensiones adentro y digamos que eso también tiene unas repercusiones en cómo se va a hacer la guerra particularmente las teorías de guerra híbrida guerra irrestricta y las teorías de la guerra de baja intensidad ¿vale? vale continuamos básicamente yo tengo seis ideas grandes primero es que el polo geopolítico global se está trasladando el Atlántico Norte a la cuenca del Pacífico ¿vale? vamos a ver eso en detalle que hay una geoeconomía de la transición que tiene que ver con la destrucción de los tejidos sociales hechos por neoliberalismo y que incluso tiene impactos en Estados Unidos rompiendo digamos la sociedad estadounidense que tiene digamos respuestas electorales de dos tipos una que es digamos la respuesta que se llama la progresista digamos liberal democrática que es el señor Sanders y la otra digamos que es la autoritaria conservadurista que es la del señor Trump digamos que en la mitad está el proyecto neoliberal globalizador que digamos estaba representado en la guerra pero bueno en los Estados Unidos vamos a ver eso digamos un poco en detalle hay proyectos en disputa que yo se los acabo de decir un proyecto digamos liberal globalista un proyecto neoconservador soberanista y un proyecto digamos que se abre paso digamos dentro de las creencias subalternas que es un poco el proyecto progresista democrático ¿vale? hay transformaciones como es una digamos es una transformación de la hegemonía y la hegemonía digamos tiene dos partes una un poco la hegemonía cultural la hegemonía del poder blando como dirían ahí y la hegemonía del poder duro entonces tiene un aspecto militar tiene un aspecto económico tiene un aspecto cultural digamos que esas transformaciones geoculturales como vamos a ver tienen que ver muchísimo con la transición del polo de la geopolítica del Atlántico Norte a la cuenca del Pacífico por una razón sencilla porque la modernidad es una modernidad básicamente de occidente ¿vale? es una modernidad occidentalizada que tiene supuestamente su centro en Europa ¿vale? vamos a ver cómo esas transformaciones de geopolíticas van a tener necesariamente unas repercusiones geoculturales y cómo digamos estamos en esa transición yo digamos uno de los ejemplos que pongo es que yo vi una película hecha en Rusia con digamos la gramática estética rusa que es una gramática en cine muy especial que viene digamos de un señor que se llama Eysensen y la vi en un cine de un país del tercer mundo que se llama Colombia en un cine comercial digamos que eso hace parte un poco de esa disputa geocultural y es digamos los hechos anecdóticos que dan cuenta de eso ¿vale? y además vamos a ver unos elementos políticos militares donde vamos a ver básicamente cómo se transforma la guerra vamos a ver un poco lo que se llama la guerra híbrida o la teoría de la guerra restricta que digamos la guerra híbrida es como lo de Estados Unidos la guerra restricta es como lo de China y vamos a ver qué implicaciones tiene eso digamos en los conflictos de lo que algunos autores llaman la guerra de quinta generación ¿vale? lo primero que vamos a ver es el escenario escenario geopolítico es este digamos que vamos a empezar por lo más obvio y para entender un poco cuál es la transición de los polos geopolíticos digamos que vamos a empezar por lo más básico y es que la tierra tiene dos grandes bloques continentales ¿vale? digamos que el continente euroasiático digamos que es un gran bloque que está pegado por el medio oriente con el bloque africano digamos que eso constituye un gran bloque continental y otro que digamos hace las veces de isla o sea digamos que es un poco el bloque de América entonces digamos que eso tiene unas implicaciones geopolíticas por una razón sencilla porque digamos que solamente hasta 1492 con la llegada digamos de con la más bien con la instalación de los europeos en territorio americano es que podemos empezar a hablar de globalización o de digamos de un mundo mundial de la mundialización ¿vale? porque digamos antes no existían o bueno si existían digamos no había un asentamiento concreto digamos de las potencias euroasiáticas en el territorio americano ¿vale? entonces digamos que es solamente cuando se conecta o sea cuando hay una expansión concreta que tiene digamos unas implicaciones políticos, militares económicas y culturales que podemos empezar a hablar digamos de mundialización y eso pasa básicamente en 1492 ¿listo? esto es tenemos a los que les interesa este tema es una digamos una tesis que tiene un grupo de estudio sobre sobre estos temas que es el grupo de estudio básicamente de Nebrodel de la Escuela de los Anales y de Wallerstein entonces digamos que es un poco yo lo tomo de ahí este mapa lo que representa son las grandes zonas de producción de alimentos una que es la zona del río Volga que está en Rusia entre Rusia y Ucrania esta que es la digamos la cuenca del Mississippi que es digamos el núcleo vital de los Estados Unidos y vamos a ver qué implicaciones tiene por ejemplo en la elección de Donald Trump ¿vale? este es el mundo de Xoboxin y esto va a ser muy importante porque en geopolítica cómo se ven las cosas digamos nos indica o nos va diciendo cómo se van a ir configurando los escenarios ¿vale? como vemos esta es la gran cueca del Pacífico y ellos se ponen en el centro ¿vale? digamos eso modifica sustancialmente cómo se proyectan como decía la compañera la geopolítica es eso proyección cómo se proyectan digamos las fuerzas soberanas o de un país digamos en términos geográficos y en términos gráficos incluso un mapa ¿vale? bueno empecemos este es un mapa digamos de cómo era la geopolítica prehispánica básicamente dos grandes digamos dos grandes culturas dos grandes imperios con un montón de pueblos digamos un poco menos organizados o menos digamos sedentarios los muestras un poco estarían acá y acá digamos hay un pueblo que es muy importante en la configuración actual de Chile que son los los apuches que nunca digamos dejaron ni siquiera ni el imperio inca ni el imperio español entrar digamos a esa zona del continente ¿vale? esta es un poco la geopolítica del caribe prehispánica ¿vale? con el pueblo caribe que digamos fue un pueblo que resistió muchísimo la dominación española y en esa dominación o sea en esa lucha terminó digamos asentándose un poco en la costa colombiana y adentrándose un poco en la zona caribe ¿vale? ¿cómo se configura el polo del Atlántico Norte digamos en clave geopolítica? digamos que los europeos se encuentran con la civilización en el oriente o sea los europeos tienen nosotros nos enseñan la historia de que es la antigua después viene un poco como una edad media bueno esa edad media únicamente le pasa a los europeos y a los europeos centrales el resto del mundo se vivía viviendo nosotros teníamos la expansión de imperios como el Ica y el Azneca las culturas orientales como China digamos seguían su rumbo normalmente las culturas orientales y el medio oriente Mesopotamia Persia todos ellos digamos tenían un avance en su cultura ¿vale? occidente o más bien Europa estaban palos estaban palos literalmente ¿cómo se encuentran con la civilización? las cruzadas las cruzadas van se trae la civilización se encuentran un montón de digamos inventos y digamos un poco de onda civilizatoria y ahí es donde digamos se empiezan a reencauchar una cantidad de inventos que ya estaban o en China o en o en Oriente y empiezan a construir todo un digamos un esquema epistemológico y el pensamiento que es la civilización barbarie que es lo que va a constituir digamos la idea de Europa como un digamos como un todo ¿sí? no se construye a través de sí mismo sino a través de la otra edad de la de la barbarie ¿vale? entonces digamos que eso tiene unos digamos tiene unos ciclos unos ciclos hegemónicos como lo llama Giovanni Reyes ¿vale? esos ciclos hegemónicos el primero es el español que es el que llega digamos a a América Latina el segundo ciclo es un ciclo holandés que digamos comparte hegemonía con el ciclo español el tercer ciclo es un ciclo digamos inglés que disputa básicamente la capacidad marítima de los españoles en el Caribe básicamente con la instalación de una base digamos una base naval una gran base naval en Jamaica cuando ustedes vean un mapa del Caribe y yo lo traje se harán cuenta que Jamaica es fundamental en el Caribe porque es el centro del Caribe ¿vale? entonces geopolíticamente es supremamente importante ¿vale? y digamos que vamos a ver acá vale 11 minutos vale 11 minutos no te creo bueno vale mira si vemos a Europa ¿cuál es la expansión que hace? primero al calismo de Panamá después a Norteamérica ¿vale? ¿qué es esto? entonces el Atlántico Norte digamos que el Atlántico Norte se convierte en la zona de mayor de mayor expansión económica de mayor expansión cultural de mayor expansión militar entonces digamos que eso se constituye en la zona digamos geopolítica de la modernidad ¿vale? pues que es lo que estamos viendo este mapa lo explica muy bien la zona geopolítica actual es esta la cuenta del fascínico ¿por qué? si bien es lo que está verdecito y que arriba hay unas rayitas bueno en eso verdecito están les comento por encima India 1300 millones de habitantes China 1200 millones de habitantes Pakistán 280 millones de habitantes Rusia 300 millones de habitantes y digamos que tienen el control de lo que en geopolítica se conoce como la isla mundial digamos más bien hay teorías geopolíticas que dicen que el controlar esa zona donde está verde es el que controla esa zona más bien controla algo así eso tiene ahí sus críticas pero digamos que es importante tenerlo en consideración pero teniendo esos datos en la cabeza tenemos que en ese órgano eso se llama el órgano de recuperación de Shanghai tenemos las dos terceras partidas de la manía ¿vale? ¿y dónde está Estados Unidos? mil gracias ¿vale? además de eso si tenemos en cuenta cifras de la CIA del fórmula de la CIA de 2015 la primera potencia económica medida por paridad de compra es China es China la segunda es la Unión Europea y la tercera es Estados Unidos ¿vale? o sea los americanos tienen esta transición súper muy clara y por eso el nuevo plan de seguridad de los Estados Unidos dicen terrorismo chingo nuestras grandes amenazas son las potencias revisionistas ¿qué son las potencias revisionistas? dicen ellos potencias que tuvieron digamos una gran historia imperial y que ahora quieren recuperar básicamente Rosa y China ¿vale? entonces digamos que ellos empiezan a proyectar todo el poder militar hacia esos espacios ¿vale? si quieres continuamos yo creo que continuamos porque si no no nos va a alcanzar que creo que es lo importante más adelante bueno eso que bueno uno de los proyectos más ambiciosos en clave geopolítica actualmente es lo que se llaman las rutas de la seda ¿vale? las rutas de la seda conectan dos grandes potencias China y Rusia ¿vale? además conectan alrededor de 65 países hay una ruta terrestre donde los chinos van a desarrollar un tren de alta velocidad que va a más de 400 km por hora en la ruta en la ruta marítima además de digamos de conectar todo ese collar digamos asiático entra por por el medio oriente por eso el medio oriente es fundamental siempre siempre en la historia el medio oriente es fundamental siempre sin embargo como les voy a decir más adelante el foco de los conflictos no va a ser el medio oriente va a ser el sudeste asiático el centro asia y el mar y el mar del sur de China ¿vale? y pues vamos a ver otro mapa que se explica mejor eso ¿sí vamos? ¿sí vamos? ¿sí vamos? ¿sí vamos? bueno siempre que se hable digamos de de cadencia de Estados Unidos hay que tener este mapa en la cabeza siempre esos son los países los de amarillo son los países donde Estados Unidos tiene bases militares ¿vale? son más o menos 765 bases militares dentro de todo el globo ¿vale? siempre que se hable de cadencia de Estados Unidos hay que tener esto muy 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 claro y por ejemplo con el tema de la desmigualización de la península coreana los coreanos del norte dicen sí, listo yo saco un montón de ojivas no me voy a quedar sino vivas pero ustedes también me quitan los buques de guerra y los submarinos atómicos que tienen la península ¿vale? y Estados Unidos lo que hizo fue mover más submarinos atómicos y más buques de guerra pero además de eso para ellos lo que lo que corrobora el tema de Corea del Norte eso va a sonar muy duro es que la única garantía de soberanía en el siglo XXI es tener la pasión nuclear eso es lo que eso es lo que que ambos lo dicen o sea si tú no tienes la pasión nuclear y lo dice el coreano que quiere guerra pero dice si nosotros no hubiéramos tenido capacidad nuclear ustedes nos dejan como líneas o nos dejan como sí ¿vale? entonces digamos que eso es muy duro escucharlo pero digamos eso es una realidad ¿vale? sigamos bueno esto es un poco esto en esto voy a ir muy rápido los cinturones digamos son como más o menos donde se produce cada cosa los cinturones el cinturón del óxido es la industria estadounidense o era la industria estadounidense ¿vale? el cinturón bíblico es digamos rancos anglosajones que digamos terminan siendo la base electoral de Donald Trump digamos que donde se produce comida donde se produce industria donde hay industria que fueron digamos las zonas ¿qué es lo que hace Estados Unidos? pues vamos un poco atrás Estados Unidos se inventa una cosa que se llama neoliberalismo el neoliberalismo lo que hace es deslocalizar la producción que estaba en Estados Unidos y llevársela a China que termina siendo un competidor después pero vamos para allá y digamos empieza a destruir un montón de puestos de trabajo ¿qué hacen con los trabajadores? les dicen bueno se están ganando menos no importa pero tienen crédito y empiezan a financiar la economía es darle crédito a los Estados Unidos ¿y qué es el crédito? ¿y qué es el crédito? inestabilidad porque el crédito porque el crédito lo que hace construye construye inmobiliarias del punto com etc y eso es lo que termina de evitar estructuralmente la economía estadounidense y sigamos y esa es la votación de Donald Trump es decir la cuenca de Mississippi que es la gran producción alimenticia de Estados Unidos el cinturón del óxido que es la producción industrial básicamente el triángulo donde se producen los automóviles son las personas que votan por Donald Trump es decir el monstruo que ellos construyeron es el neoliberalismo que a nosotros nos llegó muchísimo más temprano y es un país pobre que aparte de eso le metan neoliberalismo nos queda muy jodido ¿vale? también termina digamos teniendo sus impactos incluso en quien se los inventa sigamos bueno eso es un poco como ellos ven el mundo ¿vale? como se como se como es de Estados Unidos se ven igual entonces esto lo llaman Kadosgarnia que es un poco el clave de algunos doctores geopolíticos se llaman los cinturones de fractura todos donde se ubican casi todos los conflictos como se dan cuenta uno de los digamos de los sitios de mayor confrontación va a ser el mar de Chile el mar del sur Chile digamos bueno yo creo que eso se llama uno eso es un poco la infraestructura de gas que tiene en este momento rocio hay que conectar con Europa y cada vez entonces que pues Europa le pone sanciones entonces Putin cierra el registro del gas y empiezan a sentir mucho frío y entonces le quitan un poco esa acción ¿vale? sigamos esto es una de las tercera ruta de la seda que se llama la ruta ártica que básicamente conecta China y digamos que lo que se cuenta en esto es que el calentamiento global se deselege mucho para digamos que descongela este mar ártico y digamos se pueda reducir un 25% la cantidad de viajes esto digamos que ya no son proyecciones esto es que ya se están construyendo bases y puertos en rocio esperando que pase esto ¿vale? o sea no son que se lo están imaginando ¿vale? sigamos ¿le llegamos? bueno vamos a ver una cosa bien importante China tiene un problema o sea el señor Chipín cada vez que se acuesta tiene un problema grandísimo que se llama Taiwan Taiwan básicamente son portaaviones estadounidenses plantados al frente de China ¿vale? que no le permite una proyección geopolítica mucho más amplia ¿vale? y digamos que esa proyección esa digamos esa estrategia de contención estadounidense la combina con presencia militar en Japón con presencia militar en Corea del Sur con presencia militar en Filipinas ¿sí? tiene una cantidad de miren donde están guau que lo escuchamos hace mucho rato esto sí más bien allá ya está guau digamos que eso hace parte un poco de la estrategia o del collar de contención que le hace Estados Unidos ¿vale? la primera línea de contención es básicamente esta que pasa por Taiwán y la segunda línea de contención esto ya va a empezar a romper los chinos porque empezaron a derritas por acá y a poner bases militares ¿vale? y el segundo cinturón de digamos de contención es esto ¿vale? digamos este es el collar de contención que hace Estados Unidos frente a la ruta de la sea marítima digamos que una de las cosas importantes es que hay que tener siempre en cuenta como se habla de geopolítica sobre todo estadounidense es que el imperio estadounidense no es un imperio terrestre es un imperio particularmente marítimo ¿vale? entonces digamos que lo que hacen es controlar los pasos interoceánicos más importantes entre ellos por ejemplo ellos lo tuvieron muy claro y por eso nos quitan Panamá ¿vale? por eso digamos que la proyección del poder marítimo estadounidense creo que es sobre el 1896 que es un señor de la armada que se llama Mahan que inventa la teoría del poder marítimo y por eso en el 3 en 1903 nos quitan otros Panamá ¿vale? entonces digamos que es el collar de contención que hace Estados Unidos para la ruta gracias ¿qué características tiene esto en América Latina? básicamente América Latina es la primera que se da cuenta que el neoliberalismo no funciona que fractura a las sociedades y para eso tiene unas respuestas políticas que son primero gobiernos alternativos y segundo proyectos de integración regional supremamente fuertes y para mí el más fuerte por su carácter sobre todo por el carácter militar es un asunto incluso se llega a plantear el Consejo de Seguridad Sudamericano digamos que ¿para qué nos sirve eso? para entender por qué Lula está en la cárcel por qué el ataque a Venezuela por qué se voltea Lenin en Ecuador ¿sí? ¿vale? ahí está digamos los dominios de proyección de la digamos de los procesos de integración latinoamericana aquí vemos un azul aquí vemos un azul eso es un azul y esto es digamos la proyección del álbum ¿vale? esto es la interconexión hidrográfica que era uno de los planes de UNASUR la proyección hidrográfica es conectar los ríos a corredores multimodales para poder generar proyectos de digamos para sacar las mercancías más fáciles y más baratas porque digamos que nosotros somos un especialmente somos un continente favorecido por la biodiversidad pero en unos tiempos se convierte digamos en un tapón para algunos proyectos de infraestructura digamos bueno esto es básicamente como digamos la alianza del pacífico se convierte en un proyecto de contención digamos del proceso de UNASUR y particularmente de Brasil ¿cuál es el primer socio comercial de Brasil? desde los gobiernos de Lula China China está en el pacífico Brasil solamente tiene protección hacia el Atlántico la única manera en que Brasil podía digamos conectarse con el pacífico era a través de Colombia una carretera o a través de Perú con uno de los que se llamaban creo que canales canales interoceánicos canales bioceánicos que era una conexión entre unos ríos que viene Brasil por acá que lo cruzan y unos ríos que van por acá por Perú ¿vale? entonces digamos ¿qué es lo que hace la alianza del pacífico? digamos que la estrategia va a decir ¿cuál es? convertir a Sudamérica en un digamos en un espacio autónomo frente incluso de Centroamérica y Norteamérica ¿qué es lo que hace Estados Unidos? divide por el otro lado entonces entre los transatlánticos y entre los transpacíficos ¿vale? y eso es lo que hace digamos la alianza del pacífico con tener un poco la proyección geopolítica de Brasil ¿vale? estas son las bases militares que tiene Estados Unidos en la región 29 nosotros éramos los campeones con más bases militares las bases militares no son nada chévere son sesión de soberanía o sea es decir que la fuerza pública de su país no es capaz de controlar los problemas de seguridad que tiene en su país eso hay que tenerlo muy claro ahora nos ganó Perú creo que tiene ocho bases militares nosotros tenemos siete sigamos esto es un poco lo que era la geopolítica de la era prehispánica de Colombia los muestros Colombia en dos caminos en geopolítica y geopolítica regional uno que es la dependencia que es la que hemos venido teniendo otro es la autonómica la dependencia es seguir digamos mandando que no me estén grabando seguir mandando a nuestros militares a formar a Estados Unidos o crear escuelas de formación autónomas y patriótica de Colombia depender de la inteligencia internacional especialmente la serie de GoSAP o crear nuestras propias fuerzas de inteligencia esas son las decisiones que una fuerza política que quiere gobernar desde un proyecto alternativo tiene que hacerse y son las decisiones de política que implican que te ataquen internacionalmente o no y el otro proyecto es el proyecto de autonomía y el proyecto de autonomía tiene digamos un escenario superante favorable primero en las elecciones yo creo que hay un proyecto alternativo autonómico que es importante en este momento en el país pero también hay un proyecto importante alternativo autonómico en México y hay un proyecto alternativo autonómico que está preso en Brasil y es un corredor o sea son tres grandes pivotes y pilares de una posible estrategia de autonomía de América Latina frente a Estados Unidos y creo que si no se hace en un escenario de cabencia de la economía de Estados Unidos y además con un señor que expresa lo más terrible digamos de esa cultura estadounidense individualista pues creo que sin ahora no es nunca ¿vale? pero digamos este es un modelo que está agotado que es el modelo medioenergético digamos bueno estas son algunas cosas que creo que son parte digamos de los proyectos estratégicos en clave geopolítica que tienen que hacer un gobierno alternativo una desconcentración urbana eso pasa por una reforma rural integral necesariamente y la creación de pueblos de desarrollo sustentable y sostenible ambientalmente una conexión bio-oceánica que es uno de los grandes proyectos digamos atrasados y pendientes que nosotros siguiendo proyección al Caribe y teniendo proyección al Pacífico no tenemos ninguna ruta que los conecte eficientemente esa ruta está hecha está estudiada por la Universidad Nacional hay proyectos de estudio hay proyectos de detalle o sea digamos que no es no es algo que no esté hecho sino es una cosa que me inventé yo hay una necesidad supremamente importante para crear un proyecto de nación que es la conexión multimodal regional nacional y continental o sea creo que es fundamental crear yo creo que hay un proyecto político el único proyecto político que lo está proponiendo al menos que lo tiene el radar o sea ya saben cuál es hay un problema de limitación de fronteras que nosotros no sabemos pero que está pendiente pero nosotros tenemos un problema de limitación con fronteras muy importante con Venezuela y que puede ser un foco o más bien una excusa para convertirse en un conflicto internacional y hay que tenerlo muy pendiente eso es en el Golfo de Venezuela vemos que eso hay que tenerlo ahí pendiente y también tenemos un tema con los monjes con un islote que un canciller abuelo de la señora que es ahora canciller regaló literalmente a Venezuela ¿vale? necesitamos una proyección caribe una proyección pacífica corredores digamos que conecten a la sociedad con esos digamos polos de desarrollo hay que ser un impulso de ejercicios de integración latinoamericanos yo pongo el corredor de hipocolomia de Brasil y necesariamente tenemos que ver un mediador en el que haga con Venezuela si uno ve si uno ve que el cine está incendiándolo a casa uno no se va con un galón de gasolina a echarle más ¿vale? yo creo que ese es un papel fundamental de coloquial o sea la única solución sensata y posible en Venezuela es un diálogo no hay ninguna otra solución que no implique la guerra que es ¿vale? incluso hay un grupo que se llama el grupo de Toronto que nosotros no lo conocemos mucho en Colombia pero se estaban desarrollando las conversaciones entre el gobierno y la oposición y lo que dicen las malas lenguas es que llegó un funcionario estadounidense en ese momento Rex Tillerson estaba haciendo una gira por América Latina que un señor estadounidense volvió la puerta le dijo el venezolano de la oposición venga mi hijo dijo no firme eso y ahí se acabó la negociación y ahí es cuando el gobierno de Nicolás Maduro digamos convoca elecciones sin una gran parte de la oposición ¿vale? entonces hay que tenerlo en cuenta o sea lo de Venezuela no es que para lo de un gobierno eso hay que tener digamos hay que tener visión geopolítica para saber qué es lo que está pagando en Venezuela y en Venezuela lo que está aplicando es lo que vamos a ver ahorita conflicto geoeconómico por un lado geofinanciero digamos mediático ¿vale? eso hay que eso hay que tener en el radar claro hay un montón de problemas en el esquema un mundo yo creo que hay muchos que lo estamos viviendo mucho rato pero pues también hay un factor geopolítico de tenerlo en cuenta ¿sí va? bueno las transformaciones geoculturales yo creo que es el relato de la modernidad que se está poniendo en cuestión hay una disputa en los marcadores de certeza digamos de cómo construimos verdad o sea no es que estemos en la época de las voces ¿verdad? simplemente es que la verdad no es un como decía Foucault no es un tema objetivo sino es una disputa social o sea es una disputa de cómo de cómo tú construyes cómo crees que eso es verdad y yo creo que los filósofos van mucho más adelante que nosotros ya están hablando del tema de la aceptabilidad de la verdad ¿vale? yo creo que es como el concepto más democrático de construcción de verdad en este mundo hay una necesaria multipolaridad cultural nosotros tenemos y vamos a tener que aprender muchísimo de la cultura oriental digamos que Occidente se eligió como que la única que tenía valores la única que tenía cultura y creo que hay un enraizamiento cultural muy importante muchísimo más viejo si se quiere que el de la modernidad europea y eso va a tener unas implicaciones en las transformaciones de las instituciones internacionales no se les haga nada raro pero instituciones como el Fondo Monetario Internacional se terminan trasladando a China ¿sí? entonces digamos ese tipo de cosas no solamente esas cosas tan anecdóticas sino cómo se van a transformar incluso los valores por ejemplo de la Carta de Naciones Unidas bueno digamos que eso son son pilares tectónicos de lo que conocemos ahora como sociedad ¿vale? digamos bueno esto me parece importante hay dos grandes teorías de la guerra actualmente una que está guerra dividida Estados Unidos se da cuenta que contra los insurgentes es imposible ganar no hay ninguna guerra que se haya ganado militarmente contra una insurgencia ninguna ¿cómo se dan las digamos cómo se dan cuenta ellos que se ganan las guerras contra insurgentes políticamente ¿qué es lo que hacen? funcionalizarlos y empezar a hacer ellos una guerra insurgente a pesar de que sea digamos un estado digamos que tendría que hacer la guerra regular tendría que hacer una guerra insurgente que es incluso digamos hay filtraciones de Wikipix que muestran cómo el ISIS por ejemplo financiaba un principio con Estados Unidos que financiaron por ejemplo el mejor amigo de Estados Unidos en el 87 en la guerra de Afganistra el señor Osama Bin Laden entonces digamos que ellos empiezan y se dan cuenta que esas técnicas de guerra insurgente la pueden usar ellos y también utilizan digamos otro tipo de otro tipo de elementos para presionar como por ejemplo las sanciones económicas bueno esta teoría de las guerras restrictas de un chino que habla aparte de la guerra restricta de una cosa que se llaman las operaciones militares no letales y las operaciones militares no letales básicamente son ciberguerras guerra financiera que es yo empiezo a atacar una moneda como un guerra con el bolívar compro bolívares o ven bolívares en la guerra actual lo que se intenta es hacer implosionar en el mundo o sea hacer que las contradicciones internas por eso ahora tenemos todo lo que era la primavera árabe que terminó convirtiéndose fue en el invierno árabe porque era pura dictadura de allá peores que las que había antes entonces digamos y guerras entonces digamos que es el mecanismo de ganar el enemigo ya no es derrotarlo o aplastarlo sino es hacer de implosión eso es un cambio fundamental porque para hacerlo implosión tú muchas veces no necesitas usar la fuerza sino necesitas filtrarlo ponerle dispositivos de inteligencia atacarlo desmoralizarlo y los picos de militarización van a ser el 2020 y el 2025 ¿por qué? en el 2020 termina la primera fase de modernización de las fuerzas militares chinas y en el 2025 digamos los que saben de eso yo no sé mucho de eso militar dicen que van a llegar digamos a su pico de mayor expansión al menos en estas dos fases que se han planteado ¿vale? sigamos bueno más o menos es donde se van a producir los próximos conflictos el mar del sur de China es un fin o sea ahí va a haber va a haber polio de de cualquier cosa el Cáucaso Sur sobre todo si digamos sigue el acercamiento entre China y Rusia que es un es un acercamiento estratégico van a intentar desestabilizar nuevamente el Cáucaso Sur el Cáucaso Sur bueno ahorita en cuanto lo podemos mirar y la zona transcaucásica que es digamos la que está debajo de Rusia para de pronto que los que les guste esto lleguen a Chismo Sur la parte debajo de Rusia es la zona transcaucásica digamos que también se va a intentar bueno los Estados Unidos van a intentar como empezar a a mover hay cositas pero digamos el punto más álgido de los conflictos va a ser Centro Asia Afganistán y todo digamos todo el todo el corredor eh eh terrestre que recubre desde Rusia desde la frontera en China con Rusia con Rusia toda esa zona digamos va a ser eh digamos va a ser dinamitada militarmente y quizá no militarmente digamos un poco lo que uno empieza a ver es que las acciones del ISIS se están empezando a trasladar al medio oriente al sudeste asiático yo creo que para empezar a subir al centro de Asia entonces digamos que eso es eso es importante y Latinoamérica Latinoamérica va a ser uno de los grandes centros de disputa ya lo es eh las inversiones chinas y rusas en América Latina sobre todo la China se multiplicaron casi por 5 en los últimos 10 años hay una cantidad de proyectos de infraestructura que está viviendo China en la región particularmente en Brasil en Ecuador entonces digamos que eso es eso es importante y si bien digamos la presencia militar todavía no es masiva digamos en Venezuela es la rusa eh digamos que ya se empiezan a y a la gente son a generar digamos eh espacios de digamos de militarización china y rusa en la región ¿vale? sigamos bueno yo veo tres posibles de señal uno es que en China pasa algo se caiga la economía una crisis financiera y tener 1300 millones de personas con hambre es una cosa muy eso es eso es una cosa y en ese sentido multipolaridad no a cara a unipolaridad perdón a cara a unipolaridad y en ese sentido digamos Estados Unidos podría un poco seguir siendo una potencia hegemónica unipolar pero digamos con unas restricciones en términos de la acción en ciertas zonas del grupo ¿vale? eso es un primer escenario el segundo escenario es que ya Rusia y China llegaron a un acuerdo terminan llegando a un acuerdo con Estados Unidos y un poco de reparto en el mundo como pasó en la posguerra en la segunda posguerra ¿vale? y el otro es que los proyectos de autonomía regionales logren digamos consolidarse y logren digamos constituir polos polos de poder lo suficientemente importantes digamos para entrar a digamos a disputar ese poder digamos de las grandes potencias esos son digamos los tres escenarios que yo veo en términos geopolíticos ¿vale? muchísimas gracias no son muy inclinados a buscar una reunificación con Corea del Norte o sea la sociedad en general no quiere reunificarse con Corea es más una iniciativa gubernamental es un discurso que por ser hermanos por convertir tradiciones porque hay familias separadas hay muchas cosas en común el idioma cuestiones culturales son cercanos pero yo creo que esta o por lo menos el acercamiento que busca Corea del Sur con Corea del Norte es más económico Corea del Norte es mucho más grande tiene reservas de minería y ¿qué les hacen los celulares? LG, Samsung Huawei entonces los norcoreanos tienen armas nucleares eso les ha permitido sobrevivir todas las sanciones militares y también hay que considerar el factor China China no le interesa ni a Rusia que el régimen norcoreano caiga no va a caer o sea a pesar de ser increíblemente autoritario y hay signos de descontento en la sociedad norcoreana es poco probable porque los chinos no lo van a permitir y los rusos tampoco o sea es un vuelvo a la la similidad con el vecindario es un vecindario peligroso con todos mis vecinos tienen armas nucleares los que no tienen son los surcoreanos y los japoneses y no van a arriesgar algo que tiene el este asiático en particular es que ellos le dan prioridad a sus intereses económicos que a las diferencias políticas entonces es más una estrategia económica por lo menos es el interés cercano les había dicho del barque industrial que es más allá de la zona desmilitarizada y allá Samsung tiene su fabriquita y es un ingreso para la economía norcoreana entonces no es mi lectura no va a dar ramificación en mucho tiempo y respecto a la posible reunión de Trump y Kim en Singapur es yo creo que con lo que la jugada política de mover hacer ejercicios militares cerca de la península coreana es algo que genera incertidumbre en el gobierno norcoreano si sigue Estados Unidos moviendo sus fichas en el Asia Pacífico el gobierno norcoreano puede decidir no ir y es una probabilidad yo no creo que se concrete a menos de que Estados Unidos deje de hacer ese tipo de ejercicio militares pues bueno dos preguntas la primera sobre narcotráfico en Colombia el narcotráfico ha sido preeminentemente un poco posible para la guerra y desde la desde los 80 eso ha sido el narcotráfico se han encontrado otros combustibles es como la minería pero creo que definitivamente en el momento en el que vive en Colombia y la actitud que tiene Estados Unidos sobre cómo diciendo coloquialmente cómo Estados Unidos administra su patio tracera cómo la política intervencionista estadounidense administra a la y creo que dependiendo de los intereses del ejército que sigue siendo el ejército nosotros nos vemos obligados aquí a hablar inglés no hablar cuando entonces creo aún pues creo que no sé cuántos años es el ejército pasado para que pues dependiendo de los intereses estadounidenses se va a dar una legalización al problema del narcotráfico y al cultivo a la administración de los cultivos de los ilícitos como la coca la más pobre y la marihuana y es el narcotráfico se mueve de acuerdo cómo se mueve el conflicto entonces ya las partes salen del negocio están en el negocio si no lo quieren admitir paramilitares están en el negocio se habla del cartel de Sinaloa y los mexicanos en Colombia pero todo eso se mueve a cortar cuando se administra la guerra en el continente y recordemos que la guerra para Estados Unidos es una forma de dominación y es una forma de producción de riqueza entonces pues todo depende de eso de Estados Unidos pregunta acerca de en mi tesis con las potencias emergentes no tienen un papel muy importante porque como les digo de Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos pero desde mi marco teórico yo podría decir que el hegemon a nivel económico bueno la hegemonía de Estados Unidos a nivel económico está entre ellos obviamente la economía china que está dominando pero a nivel cultural ideológico y tal lo que China no tiene todavía como competir con ese patrimonio entonces por ahora para mí pues Estados Unidos ya en un terreno bastante amplio en el tema de patrimonio y dominación y creo que sí puede estar empezando a hacer un discurso bueno el tema del narcotráfico nosotros lo hemos discutido ya muchísimas muchísimas veces con Jesús y es un tema de que el narcotráfico es absolutamente funcionar al sistema capitalista y sobre todo al sistema financiero o sea las las ganancias del narcotráfico como negocio terminan los bancos comerciales y terminan financiando a países del norte o sea uno de los centros de mayor lavado dinero está en Texas o sea allá se lavaba dinero en narcotráfico ustedes cuando han visto que cogen un capo que comercializa droga en Estados Unidos nunca nunca y donde está el negocio digamos donde está la mayor ganancia del narcotráfico digamos de la cadena de valor del narcotráfico en la comercial o sea el narcotráfico el chaco gana unos pesos pero quien se gana la mayor parte digamos quien se lleva las ganancias grandes es el que comercializa el menudero y cuando ustedes han visto que o que cae una gran mafia de comercialización de drogas en Estados Unidos jamás jamás y ellos tienen un problema Donald Trump es una de las por eso es que nos presionan a nosotros para que hagamos el nivel de cultivos es una epidemia de drogas en Estados Unidos una epidemia y son los blancos los bajones o sea la base racial del proyecto de Donald Trump que es un proyecto de supremacismo blanco son los blancos y por eso es que él está muy preocupado por el tema de las drogas pero es un tema nosotros hemos hablado muchísimas veces de unas mafias y unas mafias mundiales unas mafias chinas unas mafias de Estados Unidos que son absolutamente poderosas y que es muy difícil o sea digamos que la única manera real de que ese problema como problema social digamos baje su influencia es el tema de la legalización o sea eso es digamos la solución frente al tema de Corea del Norte y Irán yo creo que lo que pierde a Trump es credibilidad frente al tema de retirarse a Irán incluso Barack Obama salió ayer donde debería decir que Irán había cumplido con el pacto de Irán y digamos que eso es eso es muy importante aunque yo tengo digamos una una tesis vuelveme me pongo el gorro una tesis rara y es que Donald Trump quiere reunirse con con señores de Kim y nada sería más perfecto de esa reunión que tener un socio nuclear al lado de China para Estados Unidos incluso les podría decir que se reunifique no había problema pero tener un socio estratégico nuclearizado en la frontera con China sería el mejor escenario para la estrategia de contención de Estados Unidos entonces vamos ahí ahí se los dejo para que para que lo piense bueno yo voy a no 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 es que alguien había preguntado de cómo era el tema de las drogas en Asia es altamente castigado en Corea del Sur usted consigue pero se arriesga de ser expulsado por lo menos por un extranjero cuando yo estaba viendo allá salió una noticia escandalosísima en Corea que era canadiense estaba cultivando marihuana en su apartamento ¿qué hicieron los subcoreanos? chao sí o sea es extremadamente radical los chinos también son radicales en ese aspecto por todo el miedo a lo de las guerras del opio toda esta digamos historia la que tomaron ventaja los ingleses y o por lo menos la percepción de los asiáticos hacia los latinos hacia los colombianos no es el colombiano narcotraficante sino es el colombiano Shakira Falcao y Café entonces los que sí van a hacer ese tipo de preguntas ofensivas y asociadas al narcotráfico van a ser los europeos los asiáticos los chinos nunca le van a decir ¿tiene droga? ¿quién es Pablo Escobar? tan chévere ¿usted lo conoce? no es unos asiáticos por cultura por digamos esa historia negativa respecto a la guerra del opio ¿qué le pasó al colombiano que llevó droga a China ejecutada? es muy severo los castigos en ese aspecto entonces no es un problema sin integrar entonces dejemos que Juan termine de responder yo tenía una pregunta pero bueno hay más una cuestión hace poco vi una noticia de que en un sistema educativo chino se implantó la enseñanza del español como segunda lengua y preguntó para ti sería más bien ¿cómo va el chino y latinoamérica? a ver vamos latinoamérica como una canasta de bien o de una despensa primero una despensa o sea los chinos están comprando tierras en América Latina como locos sobre todo en la cuenca del río Paraná en Brasil y de la cuenca del río de la Plata en Argentina esa cuenca es estratégica porque es la mayor productora de alimentos en Sudamérica y están comprando tierras como locos entonces digamos que ellos ven a latinoamérica como una despensa o sea por eso yo sé la dominación china está y lo que nosotros podemos hacer como un proyecto autonómico es entrar a negociar en un tipo de condiciones más favorables con mayor capacidad de poder para digamos que esa influencia no sea tan terrible porque si no cambiaremos una cosa si vengan a la la roca de gana ¿sí? entonces digamos que dicen por lo que yo creo que sí esta reunión en este momento tiene militarmente copado el mundo culturalmente bueno no todo yo creo que Ignacia tú me desmentirás digamos el impacto de la cultura americana o norteamericana en los Estados Unidos para ser más correcto digamos impacta sobre todo en Corea que digamos es un socio estratégico histórico bueno impacta pero digamos que hay también un raizamiento cultural propio que digamos no deja que esa cultura entre todo digamos en el caso de la India casi que es nula ellos tienen incluso una productora autovisual de cine que es importantísimo que es Bolívar ¿sale? son personas muy buenas unas bandas son unas excelentes entonces digamos que un clave y ese es digamos el influjo cultural que llega también un poco al sudeste hacia aquí en el tema de la disputa en términos militares yo creo que por eso Rusia y China llegan a un acuerdo alguien me preguntaba sobre el acuerdo ya tiene un acuerdo geoestratégico incluso hay una cantidad de oleoductos rusos que ya se conectan directamente con China además de eso digamos lo que hace China a no tener una gran capacidad militar es utilizar un poco el parálogo nuclear ruso para ir desarrollando su propia fuerza militar o eso así lo veo yo el papel de Colombia con la estrategia digamos con esos dos monstruos pues nula o sea la única capacidad que tendría Colombia para negociar en clave de autonomía en clave de multipolaridad es la unidad latinoamericana esa es la única posibilidad que nosotros tenemos para llegar digamos a una posición de poder importante desde los demográficos económicos políticos militares a negociar con unas potencias de ese tipo o si no lo que vamos a hacer es pasar digamos de un tipo de dominación a otro tipo de unidad yo creo que la única posibilidad autonómica es la unidad para quienes preguntaran sobre eso tema de Venezuela yo creo que yo creo que yo creo que ahí pueden haber excusas tan vacías como el tema de la democracia o sea para invadir a Venezuela pero pueden haber cosas por eso te digo que el tema fronterizo con Venezuela es un tema que digamos en el campo de los militares está presente todo el día y es un tema sobre todo en el Golfo de Venezuela porque yo estoy diciendo que si tengas razón que la ilimitación de la Guajira si ustedes ven muy bien el mapa de la Guajira nuestro tiene un corredor que no es de más de kilómetro y medio que es de Venezuela eso que importancia tiene el corredor no tiene ninguna importancia en sí tiene importancia en términos de la proyección que le da sobre el Golfo de Venezuela a Venezuela entonces digamos que eso es visto desde esa óptica como un poco una mala leche que hizo Venezuela porque los delimitadores que fueron a hacer eso eran venezolanos entonces la delimitación de la frontera digamos que dejó ese corredor de kilómetros y medio que le da casi toda la proyección marítima a Venezuela en el Golfo de Venezuela sin embargo hay una digamos cuando se está en la península de la Guajira está un poquito torcido ese torcido esa parte queda torcida hacia el Golfo digamos que hay ahí una disputa territorial y está el tema de la corbeta Caldas para el que lo quiera averiguar que fue digamos que una hipótesis de guerra supremamente verídica que digamos que no estaban entre gobiernos de izquierda y derecha no, eran los gobiernos de derecha abiertamente que Carlos de Luis Pérez y no soy mal y un gobierno que le dio el salido tan duro ustedes me corregirán pero digamos que el tema fronterizo es un tema digamos candente además de eso hay unos problemas de limitación en el Arauca por el tema de cómo el río se ha empezado a sedimentar entonces digamos que ahí el tema de las fronteras está digamos como una excusa digamos latente hay una serie de cruces de militares venezolanos que se ven como agresiones entonces digamos que ahí también hay un foco de mala leche ahí para digamos empezar a legitimar un poco y por eso es que las noticias cada vez que visitar venezolano no hace algo en la frontera van para allá y las veces que yo he visto eso en los últimos dos o tres años han sido treinta o cuarenta veces en noticias digamos que eso hace parte de un poco de calentamiento si se quiere para un posible conflicto ¿vale? y el otro tema que digamos está muy presente es el tema de ustedes se acuerdan alguna vez que expulsaron unos colombianos que estaban en una sola frontera en un barro de invasión entonces digamos que ese tema digamos está ahí como una humillación frente a los colombianos entonces digamos que eso está ahí como la técnica digamos que esas son como las excusas si se quiere para un posible conflicto Colombia-Venezuela y yo creo que hay una opción política que estaba construyendo incluso su discurso al interior el clave de eso si en través de eso ya vimos una valla que fue lo suficientemente clara en ese sentido ¿vale? y no es una cosa que nuevamente corro en la cabeza sino es una cosa muy posible o sea es una cosa muy posible y creo que es una forma de externalizar la cantidad de problemas o mayor esa fuerza democrática que se ha abierto por el tema de un proceso de paz con un enemigo externo ¿vale? eso es que se ha abierto que se ha abierto de paz que se ha abierto la cantidad Gracias por ver el video